Lucas 8, del 1 al 13. Dios sale. Y en primer lugar es que recorría. Vemos a un Jesús que vale, que sale, que va, se interesa por el otro. No se enrieda en burocracias ni se ata a agendas. Muestra una iglesia humana y un Dios cercano. Por eso no te burocratrices ni con tu familia y aprende a ser uno más entre todos y compartir la vida con todos. Rompe distancias y achicá distancias, porque la fe es vivirla con el otro, por el otro y hacia el otro. Por otro lado aparece esto de ser apóstol, y ser apóstol es seguir sus huellas y abrir camino junto con él. No es tan solo que Dios te elige, sino que vos elegís a él libremente. Y es por ello que debes pensar lo que vos también estás llamado a dar a este mundo y en este mundo. Pues en vos también está la esperanza de la iglesia y de la sociedad. Por otro lado están las mujeres. Y termino esta meditación de hoy agradeciendo a la mujer así. Te doy gracias mujer madre, que te conviertes en seno del ser humano con la alegría y los dolores del parto de una experiencia única. La cual te hace sonrisa de Dios para el niño que viene a la luz y te hace guía de sus primeros pasos. Apoyo de su crecimiento, punto de referencia en el posterior camino de la vida. Te doy gracias mujer esposa, que unes irrevocablemente tu destino al de un hombre, mediante una relación de recíproca entrega, al servicio de la comunión y de la vida. Te doy gracias mujer, hija y mujer, hermana, que aportas al núcleo familiar y también al conjunto de la vida social, las riquezas de tu sensibilidad, intuición, generosidad y constancia. Te doy gracias mujer trabajadora, que participas en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural, artística, política, mediante la indispensable aportación que das a la elaboración de una cultura capaz de conciliar razón y sentimiento, a una concepción de la vida siempre abierta al sentido del misterio, a la edificación de la estructura económica y política más rica de humanidad. Te doy gracias mujer consagrada, que ejemplo de la más grande de las mujeres, la madre de Cristo, verbo encarnado, te abres con docilidad y fidelidad al amor de Dios, ayudando a la iglesia y a toda la humanidad a vivir para Dios una respuesta esponsal, que expresa maravillosamente la comunión que Él quiere establecer con su criatura. Te doy gracias mujer, por el hecho mismo de ser mujer, con la intuición propia de tu femineidad, enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de la relación humana. Que Dios te bendiga y te acompañe, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y hasta el cielo no paramos. Cuídate.